DJ Jam en Radio Oasis, Rook and Pop Que contra una pared deje pintados Nuestros nombres enlazados Salpicados con el aerosol Que junto a una leyenda que decía Escapé vos de esta vida Viva el J-Lo Rolling Stone Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuimos como una tribu de salvajes Defendiendo con coraje Lo que diga el corazón Recuerdo bien la tarde en el pasillo Que sacaste un cuchillo Y probamos el dolor Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuiste tan dulce nena Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Nada mejor en el mundo Un oasis Oasis Rock and Pop Rock and Pop Rock and Pop Lunes por la madrugada Yo cierro los ojos y veo tu cara Que sonríe, cómplice de amor Días en la carretera Yo siento aquí dentro La emoción de haber dejado lo mejor Yo no sé si ser malo es de amor Aquí no hay luces de serena Y algo en mí no sé si serena Yo ya no comprendo nada Tantas caras dibujadas Como manchas en una pared Noches de milancolía Pateando en una ciudad vacía En mi estudio bate un poco a vos Quizás hoy se te vuelve a encontrar Más allá de toda pena Siento que la vida es buena Tú estás escuchando Radio Oasis Rucampo Qué habilidad que tienen las mujeres Para que tu alma esté convencida Que aunque pasen mil años Tú siempre vas a ser El gran amor de sus vidas Hoy quise encontrar la manera De cazar un tierno corazón Nada más Nunca más Nadie más me interesó Creo que hoy me servía Que realidad tan fugaz Las cosas que tienes Si no hay corazón a la vista Por demás Yo lo sé No tienes que explicar Debo evitar malas chicas Sé que estoy mal No estoy bien Quiero paz No poder Debí tomar un vino Quizás una cerveza Y ni pensar en hacer el amor Ahora soy recolino De errores y cinturezas Mi mente no lo soporto Yo Debí tomar Un vino Quizás una cerveza Y ni pensar en hacer el amor Ahora soy recolino De errores y cinturezas Mi mente no lo soporto Sé que estoy mal No estoy bien Quiero paz No poder Oasis 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 C'est un cadáver Pour toutes les filles habituelles Parmi les Hey C'est un cadáver Que nous avons l'endroit perdu Isolée au bout des mers Il y a des vaisseaux pantônes Dans l'océan Pour protéger toute la vie De toute la terre Hey, hey, c'est dans cette paix Personne ne pouvait accepter Hey, hey, une baie en secret Où personne ne peut aller C'est un cadáver Pour toutes les filles qui s'éveillent Parmi les C'est un cadáver Pour toutes les filles qui s'éveillent Et s'enracer en secret Allez, c'est un cadáver Allez, c'est un cadáver Et s'enracer en secret Allez, c'est un cadáver Pour toutes les filles qui s'éveillent ¡Oh! 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 ¡O así es un sábado! ¡Mix sessions! ¡Go! ¡Mix sessions! ¡Mix sessions! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Mix sessions! ¡Mix sessions! ¡Gracias! 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 Toda la fuerza del rock and pop de los ochentas y noventas está aquí en Radio Oasis ¡Gracias! 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 Si sueñas con Nueva York y con Europa Te quejas de nuestra gente y de su ropa Vives amando el cine, arte del Normandie Si eres artista y los indios no te entienden Si tu vanguardia aquí no se vende Si quieres ser occidental de segunda mano ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país Oh 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 ¿Por qué no se van, no se van del país? ¿Por qué no se van, no se van del país? En la casa, en la calle y con amigos, Oasis Mix Sessions Esta noche solo quiero tocar tu canción Que todos sepan que me muero por vos Que tengo ganas de gritar Que nada podrá ya parar este amor Este amor Hoy yo me quedo bailando en la vereda Dando vueltas, saltando hasta las estrellas A tu canto me al decir tu nombre Como si fuese tu primer hombre Que amor, que amor Esta noche Esta noche Quiero tocar tu canción Que todos sepan que me muero por vos Que tengo ganas Oasis 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 Ocampón 100.1 FM Estoy loco Hoy ya no puedo entender La gente está tan dura Que ya no se puede creer Hoy buscando Algo no me importa que Que tenga en algún lado Algo que al menos tenga bien Cruzando la esquina Cruzando la esquina Te veo y vuelvo a recordar Aquella medicina Que nos gustaba saborear Si ella estaba así Me escapo solo a caminar Soñándome la vida Te veo y vuelvo a empezar Si te estás sintiendo sola Me podés venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Siempre pide 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 Mi amor Oasis Broken Pop Sessions DJ John Pela propaganda por la televisión El hombre te ofrece algo mucho mejor Cómprate una tienda en un centro financiero Esto sí es de Londra Por la radio, muy tocada, el locutor Él te ofrece algo para la moda de hoy Cómprate una tienda y te queda muy bien Estás en Londra, eres más bacana Es así, es así, es así, es así Eres infeliz cuando vas a comprarte Ah, si no tienes nada, hay plata para gastar Dime dónde encuentras tu pobre felicidad Dímelo, dímelo, quiero saber Dímelo, dímelo, qué haces tú Cuando no hay plata pero ni para comer Con tanta propaganda yo me voy a enloquecer Tanta cosa linda que hay en la televisión Tanta cosa linda que hay en la televisión Diga caballero, pa' la casa de quién son Y paredes de adobe, piso y tierra necesitan Una escoba, un pal de agua, queda limpiecita En tus noches de sábado, las mejores mezclas En Oasis Mix Sessions You are the one left of me Just be the star I'm cold again, but there's no one here Don't know where we'll hold you, babe I do love you We'll be waiting, won't we too I'm here, I'm the one, now this day I'm here Catching you so far I love you Did you let me be Don't even care, don't care what I feel I do love you I do love you Anyway, only too Estás en el mundo Oasis El Oasis del Rock and Pop Oasis Oasis Rock and Pop 100.1 FM 7.1 FM She goes like she don't care Smooth as silk, cool as air Ooh, it makes you want to cry She doesn't know your name And your heart beats like a subway train Ooh, it makes you want to die Ooh, don't you want to take her You want to make her all your own Maria, you gotta see her Go insane and out of your mind The demon of Maria A million in one candlelight I've seen this thing before In my best friend and the boy next door Fool for love and fool on fire Coming from the rain She's oceans running down the drain Blue as ice and desire Don't you want to make her Ooh, don't you want to take her home Maria, you gotta see her Go insane and out of your mind The demon of Maria A million in one candlelight Oasis Rock and Pop 100.1 FM Surprise Surprise Who's to blame when parties really get out of hand Who's to blame when they get poorly planned Crashers get bombed Slops make a mess You know sometimes it'll even ruin your wife's stress Craigs get bombed Who's to blame Can you pull it back Can you stop the news at the time What can you do to save a party, or jazzy charade, a spur of the moment, scavenger hunt, or queen of the night? Bombs, pressure's getting bombed, pressure's getting bombed, 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 now who's to blame? Who's to blame when situations degenerate? Disgusting things you never anticipate. People get sick, they play the wrong game, you know, it could ruin your name. Crazy, baby, bye. Who's to blame? Can't you pull it back, bye. Can't you tell the little guy? La fiesta del rock and pop de los sábados está en Oasis. Mix sessions. ¿Sabes cómo te deseo? No sabes cómo te he soñado, si tú supieras que me muero, por tu amor y por tus labios, si tú supieras que soy sincero, yo soy derecho y no te fallo, si tú supieras lo que te he soñado, podría verte todo hasta mis ojos. ¡Hey! ¡Hey! Pero tú ya tienes otro, tipo frío y aburrido. Oye, 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 mi amor, no me digas que no, que vamos juntando las almas. Oye, oye, mi amor, no me digas que no, que vamos juntando los cuerpos. Todo el rock and pop está aquí en Radio Oasis. Ya sabes, si esta vez no ingresas... Estar en la universidad es una cosa de locos. Estar en la universidad es una fiesta de monos. Doce años en la medicina, terminar limpiendo una oficina. Estar en la universidad es una cosa de locos. Estar en la universidad es una fiesta de monos. Derecho y arquitectura, terminas en una locura. No logras encontrar trabajo, sirve muy poco ser profesional. Las cosas me han salido mal, me raya esta universidad. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cosa de locos! Con tanto esfuerzo ingresaste. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cosa de locos! Y ahora ya te reventaste. ¡Cosa de locos! ¡Exámenes llenos de trucos! ¡La chela, chingles y los buchos! ¡Cosa de locos! ¡Cosa de locos! ¡Ingrvelt de colegio! ¡Las cuelgas! ¡Sí que te hacen viejo! Estando en la universidad. ROCK & POP ROCK & POCO 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 Y me acuerdo de mi nombre, ajá Muy tranquilo en la arena Y el rumor de la calle, ajá Poco me interesa aquí Bajo el sol Y hace tanto calor No, no me saques de aquí por favor Estoy demasiado tranquilo Quiero enterarme de nada Así es el calor Y me acuerdo de mi nombre, ajá Muy tranquilo en la arena Y el rumor de la calle, ajá Poco me interesa aquí Bajo el sol Aquí Y hace tanto calor No, no me saques de aquí por favor Estoy demasiado tranquilo Y quiero enterarme de nada Así es el calor Así es el calor No, no me saques de aquí por favor Estoy demasiado tranquilo Y quiero enterarme de nada Así es el calor Oasis Roganpó No, no me saques de aquí por favor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!